Grupo Cero Televisión Hola, buenas noches. Estamos como cada jueves en el programa Tu Salud Cuenta. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por escucharnos. Tenemos hoy con nosotros a Daniel García. Daniel es enfermero y fisioterapeuta. Es doctor en fisioterapia. Y vamos a hablar de temas muy interesantes hoy. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Daniel nos va a hablar de cómo la postura puede influir en nuestro estado de tensión nerviosa o de relajación. ¿Cómo podemos favorecer con la postura la relajación o podemos ponernos más nerviosos todavía? Y también cómo percibimos esa postura y cómo la percepción de esa postura, la propriocepción, nos puede ayudar a transformar esta situación. Daniel, adelante. Gracias por la oportunidad de poder compartir algo sobre un tema que a mí me parece muy interesante, que es la respiración y la postura, que tienen mucho que ver. Cuando hay una posición abierta y expandida, el diafragma puede bajar y ventilar mejor. Y por el contrario, cuando hay una posición encorvada, con el cuerpo echado hacia adelante, que es la típica postura que vemos en la gente que está volcada sobre el teléfono móvil, por ejemplo, así muy flexionada, pues eso hace que el diafragma no ventile bien. Y esa información llega al centro respiratorio dando una sensación de que necesitamos respirar, provocando una sensación como de ansiedad, de que necesitamos estar suspirando y respirando. Así que es importante un poco que le prestemos atención a cómo nos sentamos, a cuál es nuestro esquema corporal, si tenemos los hombros hacia adelante o si están hacia atrás con una sensación de apertura, porque eso nos va a transmitir o nos va a sentar la base de una buena sensación. Perdóname, perdóname, termina. Sí, y eso puede marcar la diferencia entre un estado anímico favorable, optimista, o un estado en el que tenemos una base como de ansiedad y nervios, digamos que lo propicia o lo favorece. Estaba pensando cuando decías lo de encorvarse sobre el teléfono móvil, que también hay algunas actitudes, sobre todo en las mujeres, para cubrirse el pecho, para que no se vea de echarse hacia adelante. Sobre todo las jovencitas que están empezando en la pubertad a tener desarrollo mamario y hacen así. Así es, eso es muy típico también, eso es lo que tú dices, en las chicas jóvenes cuando, pues no lo sé, eso ya lo sabes tú mejor, puede que haya un conflicto entre su autoimagen, su autoestima, el rol femenino, que me imagino que tendrán que tener un proceso de aceptación, y eso sí que puede influir en la postura corbotal, sobre todo cuando siente que es mirada, y ese tipo de cosas. O alguien la piropea, que era como muy típico antes, ahora ya menos, gracias a Dios, pero antes era más típico eso. O sea, que la postura, ¿cómo se puede modificar? Porque supongo que la fisioterapia nos puede ayudar a abrir el tórax, a estar más, ¿no? Bajar los hombros, estar más erguidos, ¿qué otras maneras hay también de modificación? Bueno, pues se puede hacer, digamos que con el fisioterapeuta se puede hacer un trabajo de expansión de la caja torácica y del diafragma, se puede hacer un trabajo de tonificación y la musculatura erectora de la columna, que es la que nos hace ir más erguidos, y la musculatura que hace la rotación externa de las escápulas y los hombros para ir un poquito más abiertos. También valora si hay tensión anterior, ¿no? La cadena muscular anterior está tensa y también prestandole atención, ¿no? Con prácticas como la reeducación postural global, con ejercicios activos, que ya no dependemos de un fisioterapeuta en el momento, sino que se pueden aprender en muchos vídeos para trabajar esa forma de respirar. Sobre todo se trata de ponerle atención, dedicarle e invertir unos minutos al día para ver cómo estamos. Para el caso, por ejemplo, de esas chicas o esas personas que sienten que hay un conflicto ahí, si algo que les pasa o algo que les dicen, pues hace que su cuerpo se encorbe, ¿no? Y entonces, a lo mejor, meditar sobre eso, respirar el qué me ha pasado, qué me han dicho o qué he sentido, voy a quitarme esa tensión para volver a resetear y a limpiar mi esquema corporal. Esos serían pautas así pequeñas y sencillas para trabajar, ¿no? Y en cuanto a la respiración, que nos has dicho que la respiración también es muy importante en la sensación de ansiedad. ¿Algunos consejos para respirar nos puedes dar? Vale, pues sí, sobre todo un poco sentir si estamos ventilando muy arriba, si tenemos la sensación de que es la caja torácica la que asciende, o si, por el contrario, es cuando estamos relajados o nos sentimos así, por ejemplo, cuando estamos en vacaciones, que es el abdomen el que ventila, que la tripa se expande y se hincha y se deshincha, y el diafragma entonces está bajando y estamos trabajando, digamos, el diafragma y estamos evitando que la musculatura accesoria, que son los escalenos, vectorales, trapecios, estén haciendo un esfuerzo, pues de más, que a lo mejor no es necesario, ¿no? Entonces también eso, yo a la gente siempre le invito en la consulta a que ponga una mano en el pecho y la otra en el abdomen y sientan qué mano es la que se está moviendo, ¿no? Y la idea es que al final sea la mano de abajo o la del abdomen la que esté haciendo ventilaciones amplias arriba y abajo para sentir que es ahí donde estamos respirando. Y eso es, digamos, que la base de las grandes técnicas orientales, de técnicas de meditación y de relajación, de psicología, ¿no? En la que eso hoy nos infunde una amplia sensación de bienestar. Y ahí la persona, digamos, que se empodera porque siente y se siente capaz en cuanto a que se siente capaz para cambiar su estado anímico, para modificar su patrón de respiración. Y ahí, digamos, que la gente normalmente coge mucha fuerza en eso, porque hay gente que es como que sufre la ansiedad o sufre la respiración y parece que no tiene herramientas, ¿no? Y cuando encuentra esa capacidad de dirigir la respiración y manejarla, pues es un gran paso ese. Sí, de hecho hay técnicas como la coherencia cardíaca que también tratan de coordinar esa respiración con el pulso y eso también hace que se se creen incluso ciertas sustancias relajantes en la aurícula, ¿no? Eso es, eso es. Ahí está, hay neurotransmisores y hormonas, la serotonina, ese tipo de cosas que dicen que también se segregan en los intestinos, ¿no? Pues que también dan una sensación de fondo, ¿no? De bienestar. Entonces, cuando uno respira, está tratando también de generar esas, pues esas endorfinas, esa serotonina, como para dar una sensación de placidez, ¿no? Y es algo que podemos hacer en cualquier sitio, ¿no? En cuanto podemos, en el autobús, en el metro, en cinco minutos que tengamos en el baño y tal, para poder sentarnos y calmarnos de una situación de estrés. Es como retomar un poco el punto de atención interno, ¿no? Que es darle fuerza al locus de control interno sobre todo para no ser tan permeable a lo externo, para que las cosas que nos ocurren o que veamos o que nos afectan no nos calen tan dentro. Y que podemos manejar el estrés con más calma y con más tranquilanza. Y una pregunta, ¿cuáles son las posturas, digamos, viciosas más comunes que tenemos los humanos del siglo XXI? Pues mira, las actitudes cifóticas, ¿no?, de ordenador, que normalmente hay una cosa que es que hay una predominancia en el cerebro que es la horizontalidad de los ojos y si el esquema corporal va, se adapta a la vista, ¿no? Entonces yo me meto al ordenador y sobre todo cuando estoy pensando en algo, pues termino metiéndome ahí dentro, ¿no? Y se termina haciendo una hipercifosis, una hiperlordosis cervical, ¿no?, con la cifosis dorsal y, claro, esto llega un momento que uno se acostumbra a estar así, luego la gente se levanta y dice, después de siete, ocho horas, como hay mucha gente que está así o más, sobre todo ahora que la gente está en confinamiento, que no está en sillas cómodas o está en sus casas con un portátil que no es lo mismo que un ordenador de mesa, ¿no? Entonces eso son posiciones que además se enrollan los hombros hacia adentro y ya tenemos un pactrón de cierre ahí que hace que los trapecios estén trabajando mal, que se fomenten las contracturas. Entonces hay una cascada ahí como de una cascada de perdición a nivel muscular y respiratorio que hay que revertir de alguna forma. Claro, estaba pensando que además en la emisión de la voz, ¿no?, porque los cantantes, yo voy a clases de canto, los cantantes necesitan abrir mucho el tórax para emitir y es que además cambia la tonalidad de la voz totalmente, ¿no? Si tienes el pecho abierto, si estás encogido, no sale la voz. Así es, hay una famosa técnica que es la técnica Alexander, me parece, ¿no?, que desarrolló, no sé si fue un actor, un cantante que fue a cantar en Australia y se quedó sin voz y que fue como para él un fracaso. Entonces se tomó muy a pecho eso y desarrolló una técnica a la que al final pudiera sentir esa confianza y seguridad para poder proyectar y lanzar la voz desde abajo, ¿no?, desde el abdomen, desde el diafragma. Hay gente que en técnicas hace que haya que tensar glúteos en las lumbares, o sea, es casi todo el cuerpo se pone como para proyectar la voz, ¿no? No solo dejar la voz aquí como de la garganta hacia arriba, ¿no? Y eso, el diafragma, es el folle que tenemos para poder proyectar la voz. Exactamente. Bien, ¿y qué más posturas? Por ejemplo, una pregunta, ¿cruzar las piernas nos viene bien, nos desestabiliza? Depende. Digamos que normalmente en la postura lo que es interesante es moverse y cambiar. Yo a muchos pacientes les recomiendo, si van a estar sentados muchas horas o mucho rato, es que se puedan sentar sobre una pelota de pilates, ¿sabes?, para poder estar trabajando y darle movilidad a la columna vertebral, ¿no? Y si cruzan las piernas, pero que se den cuenta que es un rato. Luego hay gente que cruza y vuelve a cruzar las piernas, los pies, y hay un patrón ahí como de... Y un nudo, una trenza. Y un nudo de mucha tensión aductora, que eso ya tiene como otras implicaciones, ¿no? Pero el tema está en que la persona no entre siempre en esos patrones, se dé cuenta de que puede abrir las piernas, de que puede cambiar, y tiene otras opciones, ¿no? Porque si no, el cuerpo termina yendo a lo que conoce, y eso algunas veces es como lo más triste, ¿no? Como ir siempre a los mismos sitios a comer, a las mismas actitudes mentales. Entonces, cuanto más flexibilidad y más alternativas tengamos, mejor. Muy interesante. Aparte de esa memoria muscular, digamos física, ¿no?, de las posturas anteriores, el músculo muchas veces también guarda memoria, aunque nos vamos un poco del tema de situaciones traumáticas a nivel emocional, ¿no? Que dan ahí como... Efectivamente, hay puntos como el centro, el punto 17 de vasoconcepción, que está entre las dos mamilas, ¿no? Es un punto ahí que se le llama el punto de la sinceridad en medicina china, y es un punto que a la gente que ha tenido una separación dura, una pérdida afectiva, a casi todo el mundo le duele, ¿no? Y hay mucha gente que entras ahí a hacer un trabajo sutil y en profundidad para hacer una pequeña atracción de la fascia sobre el esternón, y mucha gente evoca recuerdos, o le entran emociones, o le brotan lágrimas, ¿no? Y entonces ahí es una forma como de entrar para trabajar todo ese conjunto, ¿no? Lo que es el impacto emocional y esa expresión muscular, esa memoria muscular en la que queda ahí grabado todo, ¿no? Porque muchas veces, si eso no se trabaja, es como que hay una gotera, ¿no? Y se vuelve a colar la emoción otra vez por ahí. Es un poco... Súper interesante, porque muchas veces pensamos en el impacto de lo traumático sobre el cuerpo, de lo psíquico sobre el cuerpo, pero también podemos ir en la dirección inversa, ¿no? Modificando la sensación corporal y la tensión corporal se puede liberar también ahí. Ahí está. A la gente la pones, por ejemplo, en una posición de expansión abierta, ¿no? Con un rodillo en el suelo sobre la espalda para que hagan una apertura ahí. Y entonces eso les hace también hacer un cambio, ¿no? Y respirar de otra manera y pueden solapar, ¿no? Y pueden hacer una inversión o sembrar otra sensación. Que no está siempre con ese esquema corporal ahí cerrado, ¿no? Y con tensión. Sin decirnos nombres ni nada, ¿tú recuerdas algún caso en el que hayas trabajado la postura y se haya liberado, digamos, alguna...? Seguro que tienes mucho... Es muy habitual, es muy habitual. Yo te diría que en consulta es casi a diario. Si no, tres de cada cuatro días casi a diario. Siempre viene alguien en donde toco, aquí qué pasa... Joder, pues es que no sé qué pasa, pero tal... Bueno, vamos a pensar, ¿qué sientes aquí? ¿Qué te recuerda esto? Pues es que, no sé, y hay gente que se remonta años. Y hay gente que lleva mucho tiempo con esa tensión. Y hay gente que dice, no, es que de un tiempo hasta aparte, ¿no? Y normalmente se quejan de atrás, pero de atrás es como la adaptación. Lo importante, desde mi punto de vista, es lo que hay delante, ¿no? Que tú trabajas delante y enseguida, si liberas aquí, liberas pectoral menor, por ejemplo, diafragma, esternón, los hombros se desenrollen y ya los trapecios vuelven a su tono y a su postura y ya ellos solos como que se alivian. No hace falta dar lo que es un masaje de descarga clásico sobre la zona posterior. Es más interesante trabajar aquí porque se ajustan muchas cosas, ¿no? Entonces, casi a diario, casi a diario. Claro, me has hecho pensar, hipótesis total, ¿no? Pero me has hecho pensar ahora que, claro, cada época y cada tiempo tiene sus patologías predominantes. Y si me acuerdo que en el 19 las histéricas se desmayaban o pasaban esas cosas, ahora la somatización en músculo es súper, súper habitual. Y yo creo que es porque estamos más angustiados, ¿no? El miedo, la tensión, el estrés, la sobrecarga, ¿no? A mí, por ejemplo, mi madre me dice que antes la gente trabajaba mucho, pero a otro ritmo. Y ahora es como que siempre tenemos los deadlines, ¿sabes? O el para allá, lo tenemos enseguida todo el rato, ¿no? Cada día hay algo que entregar, cada día hay algo que hacer, cada día hay una reunión, cada día... Y antes los tiempos eran más dilatados y a lo mejor había mucha carga de trabajo, pero había otro timing, ¿no? Otra forma también de ver la vida y de hacer las entregas. No hace falta irse a vivir al campo, ¿no? Pero era otra forma de vivir. Y ahora todo es como muy organizado. O sea, hay que cumplir con demasiadas cosas. Y eso genera un nivel de tensión, ¿sabes? Un estrés, un gasto de cortisol mantenido en el tiempo, que eso es muy pernicioso. Sí, pero además es que a nivel muscular es que es muy manifiesto. Bueno, los fisioterapeutas creo que es vuestro siglo totalmente. Porque está todo el mundo hecho polvo de las contracturas de aquí y de allá, de las tensiones. Y ahora, por lo menos, gracias a Dios, va habiendo más cultura de ir al fisioterapeuta. Como tú dices, en el siglo XIX los corsés, la tensión, el no tocarse, la distancia social, la falta de lo corporal, pues eso, claro, la gente caían con síncopes y desmayos y tal, porque ya hubo un momento que colapsaban. Y ahora, por lo menos, tenemos un poco ese chance. Bueno, Daniel, y si quieren llamarte para que les atiendas a la gente que están viéndonos, dinos dónde pueden llamarte o una página web donde puedan ver. Pues tengo mi página web, que es danielgarciaperezjuana.com y mi número de teléfono es el que tú tienes, que es el 651-57-1620. Y ahí me pueden escribir por WhatsApp o llamarme y les contesto y les respondo lo antes posible. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alejandra. Te llamaremos otro día para que nos hables, que además quiero que nos cuentes cosas de tu tesis también. Muy bien, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias. Venga, un abrazo, Daniel. Un abrazo, hasta luego. Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 91758-1940. Esto es publicidad.